miren al nombre mi gente el saludo y bendiciones tremendo no caos mi hermano felicidades felicidad de morrer mi hermano un caballero le hiciste un daño grande ahora sí un caballero ahora sí caballero bájale 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 que me está matando los voceadores mi hermano no son en vivo son en vivo eso en vivo pero tiene que entrar el panel y hay que reconocer que como remorre fue su agua con él porque cuando lo dejó hoy morrer mandando el abrazo a todos ustedes mi gente ahí está mira el hombre mandando el abrazo del cariño y activo con usted ahí queremos te queremos